Ya está con nosotros el Dr. Israel Alvarado para hablarnos sobre el tráfico ilegal de especies. Bienvenido. Muchas gracias, Yoli. Qué seriedad. Oye, cuéntanos un poco, ¿en dónde se está dando el tráfico ilegal de especies, sobre todo que esté vinculado con las rutas del narcotráfico? Bueno, los estudios recientes indican que precisamente se están ocupando las mismas rutas del narcotráfico, lo mismo para bajar de Estados Unidos con armas que para llevar especies protegidas. Hay muchos puntos. Los loros, básicamente se consideran, una que tiene que ver con la ruta del Golfo, suben especies de Veracruz, de Tabasco, de Yucatán y de Quintana Roo, que son básicamente reptiles y aves. Otra ruta que tiene que ver con el norte, con cactáceas. Hay también mucho tráfico de orquídeas, por ejemplo. Y el país, además de ser uno de los principales proveedores de reptiles, también de primates. Y esto es básicamente en Chiapas y en la Lacandona, también en la Huasteca, por ejemplo. Los loros son muy demandados a nivel internacional. Y se habla nada más de un tráfico local en el propio país. Vienen a parar, por ejemplo, al mercado de Sonora, que eso es algo muy conocido. Claro. Sino que también van a parar a Estados Unidos y sobre todo al mercado asiático a través de Internet. ¿Cuáles son las principales especies que se están traficando? De animales estamos hablando de aves canoras y de ornato. Loro, loros fundamentalmente, reptiles y algunos batracios y también algunos primates. Cuando hablamos de plantas, fundamentalmente orquídeas y cactáceas en el norte del país y en el sureste. ¿Seguimos ocupando el tercer lugar como país en tráfico ilegal de especies? Hay un documento de Naciones Unidas muy reciente, hay uno de 2003 y uno de 2005, ambos son emblemáticos, de un informe que dan en Naciones Unidas de cuál es el nivel que se ocupa a nivel internacional de tráfico de especies. Y algunos datos muy conservadores dicen que el tráfico de especies está en un tercer lugar, después del de drogas y el de armas. Algunos otros dicen que estamos en segundo lugar, después del tráfico de marihuana y cocaína, fundamentalmente. Y México está entre el tercero y el quinto lugares, dependiendo de quién es quien esté informando cuál es el dato que se está tomando. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Se lo meten al interior del cuerpo o cómo lo hacen? Eso es muy importante. Exactamente las mismas técnicas que se utilizan para el tráfico de drogas, se utilizan también en el caso del tráfico de especies. Incluso en algunos estudios ya de campo que se han hecho, se ha demostrado, por lo menos han tenido aproximaciones, de que primero se inventaron algunas técnicas para traficar especies y después se retomaron por parte de los que trafican drogas. ¿Cuáles son dobles fondos en vehículos, como camionetas o camiones? También hay paquetes, por ejemplo, que se van en las aduanas y que en los tubos de los papeles higiénicos, del papel de baño, meten ahí ejemplares, los envuelven muy bien y los tapan para que hagan la simulación de que es más bien papel higiénico. O sea, los envuelven también en el cuerpo. Uno puede ver, por ejemplo, una especie de botargas. Las personas se ven mucho más corpulenta y es que van cargados de huevos de tortugas, de huevos de cocodrilo, de reptiles vivos incluso, y en algunos casos así extremos, no en México se han detectado, pero sí en algunas partes del mundo, pasan, por ejemplo, cargamentos de algunas cerámicas o de algunas especies, incluso disecadas, y cuando los abren, porque pasan por los rayos X, se descubren, por ejemplo, águilas calvas que van dentro de un oso que va disecado. Son muy ingeniosos. No, bueno, sí, el ingenio, o sea, nos pintamos solo. Así es. ¿De cuánto estamos hablando en este mercado ilegal de especies? Los datos que da Naciones Unidas empiezan por reconocer que, lamentablemente, y es lo que se repite a nivel internacional y en México también, no se tienen datos fidedignos de a cuánto asciende. Se tendrían que hacer cálculos muy específicos para saber, no solamente a cuánto ascienden en términos ambientales, sino cuáles son las repercusiones económicas de la zona en la que se están extrayendo y cómo es que implican también el impacto hacia los empleos, porque también hay que tomar en consideración esto. Han habido muchos programas, por ejemplo, de la Federación, para que dejen de capturar de manera ilícita loros y que más bien los estén cuidando. Han fracasado. Y los datos implican millones de dólares, no nada más millones de pesos. Finalmente, ¿qué países están comprando, principalmente? Estados Unidos y Asia, fundamentalmente. Se encuentran redes ya detectadas que publicitan en las redes sociales, en Internet, a través del Facebook o páginas incluso, de empresas que se dicen, son empresas fantasmas, duran dos o tres días y están ofertando especies, pero van a parar a Estados Unidos y Asia. Muchísimas gracias, Israel. Vas a estar aquí invitado de manera continua para que todas las personas que estén interesadas en este tema nos puedan enviar sus preguntas a través de las redes sociales. Un placer, como siempre. Un placer, todo bien.